Y nuevamente, de Luz Dara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese gancho Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole ya basta ver la madrugada Cierto que soy demente depresivo Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi gente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba hasta ver la madrugada Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese gancho Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero Y yo no les miento Gracias por ver el video.